Crece rifirrape por ampliación de la Boyacá en la Vanderhamer. El gobierno Petro se opone a ampliación en la Reserva. La decisión del gobierno Petro de oponerse a la ampliación de la avenida Boyacá al norte en predios de la Reserva Vanderhamer generó más de una controversia en la que hubo muchas réplicas al presidente de la República. Por ejemplo, el concejal uribista Daniel Briceño sostuvo que Petro es enemigo de Bogotá. Hundió la ampliación de la autopista norte. Paralizó la abstención de la avenida Boyacá. No cumplió con los recursos para el transporte público. Tiene paralizada las petar canoas. Ataca el metro de Bogotá. Paralizó el San Juan de Dios. Politiquero. Frente a ello, el propio jefe de Estado le replicó que el enemigo de Bogotá es el que la dejó sin agua y la llenó de transmilenios. Agregó en otro trino que en una ciudad que se queda sin agua, como se pueda pensar en destruir la Reserva Forestal Thomas Vanderhamer. Obviamente el primero en salir al paso fue el propio Peñalosa. Cada vez que estén en un trancón al norte de Bogotá, no olviden que Petro y Claudia López bloquearon la law y la avenida Boyacá. La Reserva Forestal Vanderhamer es muy especial en el mundo, pues es la única reserva forestal que no tiene árboles, sino en el 1,3% de su área, que es toda privada, pues solo tiene invernaderos, cultivos y barrios, y son predios privados a los que no se puede ir. Y por supuesto, no tiene absolutamente nada que ver con el suministro de agua de Bogotá, ni en Chingaza, ni en la parte alta del río Bogotá, ni en el Tún Cueblo. Son los shows falsamente ambientalistas de Petro, mientras quema petróleo paseando en su avión por todas partes. También terció el ex senador Jorge Enrique Robledo, quien advirtió a Petro que el quejo a Bogotá sin agua suficiente fue usted, porque como alcalde del 2012, Sir Estudio saboteó a Chingaza 2, que estaba en proceso. Proyecto que si se hubiera construido, no estaríamos en el problema de hoy. Y también está demostrado que usted usó a Transmilenio y a la demagogía de un tranvía para sabotear el metro subterráneo que venía de la alcaldía anterior. Verdad es que, usted sabe, están demostradas hasta la saciedad. Quien revise mis redes encontrará las pruebas suficientes de estas acusaciones. Incluso ante los expertos hubo diferencias alrededor del tema de la van del Vanderhamer. Por ejemplo, el ex ministro de ambiente Manuel Rodríguez señaló que esta vanía atentaría contra valores ecológicos fundamentales, como es la reserva Vanderhamer, que requiere continuidad como condición para su restauración y para que así cumpla con sus funciones de conexión entre los cerros orientales y el río Bogotá. Le salió al paso Brigitte Batiste Ballera, hoy directora de la EAP y es directora del Instituto Humboldt. En este punto, difiero cordialmente con Manuel. La avenida está pensada como elemento revitalizador de un territorio muy transformado que requiere inversiones efectivas para que la biodiversidad se recupere con un diseño ecológico-cuidadoso.